Bienvenidos al módulo Gestión de datos con Python. En este módulo te explicaremos cómo Python se convierte en una herramienta poderosa para manipular y analizar datos, proporcionando las bases necesarias para la toma de decisiones informadas en estrategias de inteligencia artificial. En este caso, aprovecharemos las destrezas desarrolladas en el módulo anterior para proceder con el análisis de datos en Python. Dentro del campo de trabajo de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, la captura y la limpieza de datos juegan un papel crucial. Por ello, profundizaremos en la búsqueda de repositorios de datos que puedan corresponder con nuestros procesos productivos y luego haremos énfasis en técnicas de adquisición, análisis y procesamiento de información buscando abordar desafíos reales en la gestión de datos, como la detección y corrección de valores atípicos, la imputación de datos faltantes y la normalización de datos para su análisis. La gestión de datos, en este caso, se cimienta en el uso de librerías de Python como Pandas y NumPy para realizar operaciones de manipulación y transformación, así como para realizar análisis estadísticos y exploratorios. Asimismo, abordaremos técnicas de visualización de datos utilizando bibliotecas como Matplotlib y Seaborn, lo que permitirá comunicar de manera efectiva los hallazgos obtenidos a partir del análisis de la información antes de ser llevada a un algoritmo de inteligencia artificial. Prepárate para un viaje emocionante mientras aprendes a gestionar datos con Python.